Desde el primer día que te vi Supe que eras especial para mí Pero jugaste con mi corazón No querías una relación Solo diversión Aún así, sí, sigo pensando en ti En cada momento, en cada día Nunca fuiste la villana en mi historia Siempre estarás en mi memoria Porque tú siempre estarás en mi corazón Aunque no fuimos más que una ilusión Diste luz a mi vida aunque fuera en vano Eres la chica que en mi corazón Siempre estará en un piano En cada momento, en cada día